Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Eliana, este es mi canal Estaba Lector y aquí hablo de libros. El día de hoy tengo un invitado especial y es Almendra de Wonpinsow. Este libro me lo recomendaron un montón, estuvo en la lista de los mejores libros de muchos de mis lectores, lo cual me motivó a leerlo y poner una lista de aquellos libros que a ustedes más les gustaron para leerlos este año. Y debo decir que me encantó y me conmovió a tal punto que lloré. ¿Quién es Wonpinsow? Ella es una escritora coreana que es cineasta y también escritora y con este libro ganó un premio juvenil en su país. Se hizo muy famoso a nivel internacional gracias a la banda BTS, si mi memoria no me falla, porque uno de los cantantes se vio que estaba leyendo este libro y lo recomendó muchísimo. Así que así es de que se exportó esta novela. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial Almendra? Y la respuesta es alexitimia. Nuestro protagonista, Jung Jae, sufre de alexitimia, que es una condición cerebral y es de que nosotros en nuestro cerebro tenemos unas amígdalas que regulan nuestros sentimientos. ¿Qué pasa? Que las de él no crecieron y no se formaron como debió haber sido y él es una persona que no siente y que no tiene sentimientos como tal, lo cual a él le impide relacionarse bien con los demás. En un principio, la mamá, viendo de que su hijo es diferente, lo llevó a muchísimos médicos y doctores, pero todo el mundo decía que él físicamente estaba bien, hasta que ella, gracias a la insistencia de que él no sonreía y que él no sentía temor, algo muy normal en el desarrollo de los niños, fueron y le hicieron un examen y apareció que tenía esta condición. ¿Qué hizo ella? Decidió enseñarle a vivir una vida normal, en apariencia. Empezó a enseñarle a leer los sentimientos ajenos, también le enseñó a fingir un poco lo que debería hacer una persona normal en ciertas situaciones, pero pues realmente esto para él fue muy complicado y difícil y todo el libro estará narrado desde la perspectiva de nuestro protagonista. Ustedes dirán que puede ser una lectura un poco plana porque pues no, él no siente, o sea, él no va a decir sentí tristeza por tal persona, no. Pero me hizo sentir muchos de los sentimientos que él no podía sentir, lo cual valoro muchísimo en esta historia. Algo ocurre y el día de su cumpleaños su mamá es atacada por un loco y su abuela también fue asesinada en ese instante y él tiene que vivir prácticamente solo. Y aquí empieza esta historia. Algo que me gustó muchísimo del libro es de que él, a pesar de que está solo y que ya su mamá no le insiste en esta educación afectiva, él también busca la manera de entenderse con los demás a través de los libros. Y eso me gustó muchísimo de la historia porque él decía que la mejor manera de imaginar los sentimientos de los demás era a través de la literatura y tenía ciertas preferencias literarias. También vamos a ver de que él se vuelve muy cercano a un joven que le hace bullying en el colegio. Otra cosa que tiene el libro es de que también trata de estos temas tan críticos como son las escuelas y demás. Y vamos a ver cómo Won, que es el chico que le hace bullying, también nos va a contar su historia. Y es de que él es separado de su mamá cuando era muy niño, es raptado, y este trauma y el tener que vivir constantemente peleando y usar la violencia para sobrevivir lo vuelve una persona violenta. Esa parte también me gustó muchísimo y sobre todo cómo empieza a relacionarse con nuestro protagonista. La historia sí se la recomiendo muchísimo, es una novela que me conmovió un montón porque habla sobre la familia y también habla de la importancia de los demás para poder mejorar nosotros mismos, lo cual es muy interesante. La historia en sí se la recomiendo, es una novela que vale la pena, me la leí en un momentico, los capítulos son cortos, son 210 páginas de mucho sentimiento y que tiene un final, el final es muy interesante, es muy muy interesante y quiero que si ustedes ya leyeron esta historia me comenten qué les pareció el final de Almendra. Y ya, eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo esta mini reseña porque realmente me conmovió este libro. Que tengan lindo día, adiós. Y recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram donde dejo todo lo que voy leyendo en tiempo real y también tengo TikTok donde dejo algunos videos chistosos por allí. Adiós.